mercedes-benz camiones y buses empresa perteneciente al grupo daimler track group ag anunció la construcción de una nueva planta de producción en argentina destinada a la fabricación de los camiones a chelo y a tego además de los chasis de buses o h y of que comenzará a operar en el primer trimestre de 2026 de esta forma se completa un ciclo de 110 millones de dólares invertidos en el país por mercedes-benz camiones y buses desde la creación de la compañía en diciembre dos mil veintiuno la nueva fábrica completará el centro industrial que la empresa está desarrollando en la localidad bonaerense de zarate más precisamente ubicada en el kilómetro 90 de la ruta nacional número 9 en el que ya se está edificando un nuevo centro de autopartes y repuestos que comenzará a operar en el segundo semestre de este año la construcción de la nueva planta culmina la etapa de desarrollar una operación exclusiva y totalmente independiente para mercedes-benz camiones y buses ya que todo el centro industrial funcionará en su propio predio el proyecto contempla la relocalización de las líneas de producción de camiones y de chasis de buses de la única planta de remanufactura de piezas del país denominada reman y de todas las áreas que hoy pertenecen a la operación de mercedes-benz camiones y buses en el centro industrial juan manuel fangio de virrey del pino las oficinas administrativas de la empresa el training center y select tracks continuarán funcionando en sus actuales instalaciones ubicadas en munro tortuguitas y pilar respectivamente en la actualidad mercedes-benz camiones y buses de argentina emplea directamente a más de 500 colaboradores e indirectamente a otras 2000 distribuidas en sus 24 concesioneros oficiales y más de 45 puntos de venta y posventa en todo el país los 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 los